Obviamente están cerradas, pero hay otras que son virtuales y para acceder más a esta información recibimos con todo gusto a la profesora Jimena Núñez, coordinadora de Aquí se Lé. Bienvenida, ¿cómo está Jimena? Buen día. Buenos días, buenos días. Gracias por recibirnos. Por favor, gracias a vos. Bueno, para contextualizar un poquito, contanos cómo surge esta idea. Mirá, yo soy coordinadora del proyecto Aquí se Lé, que es un programa que coordina las bibliotecas liceales de todo el país. Y entonces planteamos a socios que ya tenemos de otras iniciativas del año pasado, Plan Nacional de Lectura y Biblioteca País del Transaibal, hacer algo en conjunto para festejar el mes del libro. ¿Y en qué consiste esta iniciativa? La invitación es a recomendar un libro, recomendar un libro por las redes, de la forma que tú quieras, con un video, con una foto, con un dibujo, de la manera más original y con la que te sientas más cómoda de expresar y desafiar a otros dos colegas o compañeros o estudiantes o amigos a que hagan lo mismo. Se tiene que usar el hashtag MayoDeLecturas y etiquetar a los miembros que te dije recién. Perfecto. Contanos qué importancia tiene para ustedes o qué creen que ha sido el rol de la lectura en todo este tiempo de confinamiento, bueno, autoimpuesto, pero confinamiento al fin. Mirá, es muy importante. Los números de Biblioteca País te lo refirman de que hay una gran set de lecturas. Los estudiantes leen, los jóvenes leen y leen mucho y van mucho a las bibliotecas liceales. Son verdaderos centros culturales muchas veces para ellos. Entonces pienso que la lectura ha servido como refugio, como amparo, como forma de empatizar con la situación, como forma de seguir aprendiendo por otros medios. O sea, además de las plataformas educativas, el manejo de la literatura recreativa ha servido para que los estudiantes sigan atentos a su vida, a la relación, al vínculo pedagógico con los docentes, a expresarse, a manifestar sus gustos. Entonces me parece que la lectura es un buen refugio en estos tiempos y una buena forma de salir sin salir de casa. Y ni que era la lectura para niños, ¿no? Sí, la lectura para niños es fundamental. Hay muchas iniciativas de lecturas de narradores que están leyendo en las redes, que están haciendo vivos para eso, acá en Uruguay y en la región. La literatura que tiene Biblioteca País, que además incluso tiene con audiolibros. Y en los jóvenes también, porque los chiquilines y los estudiantes de secundaria, acuérdense que están en ese momento de cambio, de que necesitan también un amparo, un cuidado, como un acompañamiento en ese trayecto que están viviendo, transformarse en más grandes. Y entonces la lectura también les sirve a ellos para encontrar ese amparo y ese cuidado que se lo damos en las aulas y ahora se lo estamos dando a través de las aulas virtuales y a través de los bibliotecarios que también siguen trabajando con ellos por las redes. Claro, hay que reinventarse de alguna forma, ¿no? Sí, seguro. Hay bibliotecarios de las bibliotecas instalándose en Instagram, haciendo Zoom, haciendo clubes de lectura virtuales con el Plan Saibal y también por otras plataformas. Y hay que buscarle la vuelta para no perder el vínculo con ellos y para seguir leyendo con los estudiantes. Ese es el enfoque del CES, pero en realidad la campaña es para toda la población. ¿Se sabe más o menos del aumento de usuarios en Biblioteca País, por ejemplo, comparado con el mismo mes del año pasado? Sí, Biblioteca País aumentó, se lo pasaron un 80%, es decir, que aumentó casi el doble a lo que se venía leyendo. Los números son todos, también incluye libros de texto, ¿verdad? ¿Y quiénes pueden acceder a Biblioteca País? Cualquier ciudadano habitante con la cédula que tenga documento de identidad uruguayo, que se registre. Todos nosotros, todos los que estamos hablando, desde más pequeños que al más anciano, todos pueden conectarse, tienen una cédula registrándose. Se sacan préstamos como si fuera una biblioteca común, hay ejemplares disponibles como si fuera una biblioteca de estantes y se pueden incluso recomendar y se pueden compartir las opiniones. ¿Qué género es que más les gusta a los uruguayos? Bueno, los uruguayos en general, te diría, lo más sacado para adultos es el Principito o Isabel Allende, por ejemplo, Benedetti está dentro de los cinco más prestados, los 100 años de Benedetti y de Ida Aguilariño. Pero después, a nivel de las bibliotecas liceales, los estudiantes sacan muchas novelas, piden mucho terror, piden mucho cómico, leen muchos autores uruguayos. Los autores uruguayos se leen, tanto en el mundo adulto como en el juvenil, en el infantil. Eso está genial porque Biblioteca País tiene mucho acceso a autores uruguayos. Excelente. Muy bien. Recién hacías una puntualización que decías de que se tienen que registrar con la cédula y que tienen que ser uruguayos. ¿Qué pasa con la gente, los extranjeros? No, 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 no se puede ser uruguayos. ¿Cómo? Tienen que tener documentos uruguayos. Documentos, no es que ser uruguayos. Por eso. Si tienen documentos uruguayos, perdón, capaz que lo dije raro, dije ciudadanos, creo. Si tienen documentos de cédula uruguayos, están habilitados a registrarse. Bien. Tú decías por aquellos extranjeros que están acá. Aquellos extranjeros que de repente todavía no pudieron volver a su país o están de tránsito y quieren en esta pandemia leer determinado libro. ¿Cómo lo pueden hacer? registrándose con la cédula entrando a Biblioteca País también, no tiene que ser cédula uruguaya obviamente cédula uruguaya por eso digo, si soy extranjero y no tengo cédula uruguaya no lo puedo hacer y no, por ahora no perfecto si tenés algún amigo vecino hay que buscarle la forma buenísima igualmente invitamos a todos a todos estos visitantes y gente que está eligiendo Uruguay como nuevo hogar a que participen también de Mayo de Lecturas porque seguro que tienen muchas lecturas y muchas historias de sus pueblos de sus tradiciones que pueden compartir a través de esta campaña Jimena, repetimos entonces el hashtag y bueno, a partir de cuándo podemos empezar con esta iniciativa y a través de qué redes el hashtag es Mayo de Lecturas, el desafío es compartir una recomendación de libros de la manera más original que tú quieres la manera que te sientas más cómodo y etiquetar a dos amigos desafiar a dos amigos para que gire la rueda como estos desafíos que se etiqueta aquí se lee en Twitter, en Facebook y en Instagram al Plan Nacional de Lectura en Facebook a la Dirección de Educación en Twitter porque tenemos redes distintas Biblioteca País está también en las tres redes y entonces nosotros podemos repostear estas recomendaciones ya empezó les digo los desafío ya a ustedes porque los escuché grabando el speech del programa y tienen un entusiasmo genial sería buenísimo que ustedes participaran recomendando lo que están leyendo o lo que leyeron de jóvenes para participar de esta campaña se prendió gente muy importante ustedes habrán visto el spot inicial Jorge Drexler Cuico Perazo Sebastián Pedroso Nico Peruso que es un caricaturista Joana Pelujo de los clubes de lectura toda una orquesta de ensamble del C se prendió a filmarse grabando la campaña me olvido alguno por ahí pero es importante que a veces las caras Marcos Vázquez también Sebastián Pedroso como escritores uruguayos juveniles y está bueno que haya caras como más conocidas lanzando y empezando a desafiar pero está bueno que también caminemos entre docentes y alumnos a participar y entre toda la población en general hemos recibido cosas muy lindas ya de todos los rincones me alegro mucho Jimena bueno muchísimas gracias por este contacto no muchas gracias a ustedes recuerden participar arroba arroba no hashtag más de lecturas perfecto gracias ahí está apareciendo pantalla saludos grandes tengo un par de libros para recomendar yo tengo unos cuantos vamos a sumarnos al hashtag pero para todos los gustos tengo deporte tengo de economía tengo de liderazgo que hombre leído hay uno que estoy leyendo que se llama el posavasos el posavasos el posavasos y habla justamente de empresarios exitosos y líderes de empresas que en reuniones de trabajo de repente no salen esos negocios que si salen en esas reuniones de repente en las cuales bueno estamos compartiendo algo distinto y este libro habla de eso de que es una empresa no vamos a decir cual pero que se vendió después en millones de dólares y que la idea original nació justamente ahí y anotaban la idea en el posavasos de una cerveza que tampoco lo vamos a decir ya que estás recomendando algo yo tengo un libro muy lindo para recomendar y que se lo recomiendo a todos porque es para despertar la creatividad y viste como el artista interior que uno tiene que no se anima a sacar o que le dieron alguna vez un palazo tipo esto no está bueno lo estoy leyendo ahora es un libro que dura 12 semanas y las tenés que respetar es como un capítulo por semana que tenés que ir cumpliendo con ciertas cosas yo voy a la semana 3 está buenísima se llama el camino del artista así que hashtag lecturas de ¿cómo era? lecturas de mayo de lecturas hashtag mayo de lecturas acá estoy recomendando yo se llama el camino del artista de Julia Cameron y está tremendo muy bien vamos a no, no no íbamos a